Música Tu cumple tus sueños, no dejes que se te escapen Eso es lo que estoy haciendo yo Tengo un solo motivo para estar escribiendo esto Coge bien fuerte el bol y escribe De amor o de odio eres tú quien lo decide No dejes que te pisote en los sueños Si fallas, empieza de nuevo No veo el problema La vida es fallo y error La vida es error y fallo Tienes el motivo para hacer algo Alcanza lo que quieres Escupe a los que te detienen La vida es corta, aprovechala Haz cosas por las personas que te importan de verdad Evita que esas personas lloren Que sepan que estás lejos Pero que aún así Las echas de menos Evita que tus ven estén hundidos Aparta a las personas que quieran verlos destruidos No puedes permitir que un par de comentarios te hundan Sé fuerte Levanta la cabeza Nadie te puede impedir cumplir tus sueños Si eres constante Puedes Lucha por tus sueños Bye Levanta la cabeza